Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos todos. Aquí estamos iniciando la Zona Central, edición de miércoles en vivo a través de la pantalla de Fox Sports. Argentina finalista. Argentina finalista de la Copa América. Cedió. Le ganamos a Canadá. Hace un ratito Inglaterra acaba de lograr también la clasificación para la final de la Eurocopa. Argentina por segunda vez consecutiva finalista. Argentina ganó. Inglaterra también por segunda vez de manera consecutiva finalista de la Euro. Vamos a ver qué pasa el fin de semana con España, pero esa es otra historia. O no, o tienen algo que ver una con la otra. En diez años, en nueve torneos, ocho finales. ¿Hicieron este cálculo para la Argentina? Repito, en diez años, nueve torneos, ocho finales. Para la Argentina, no estoy hablando de Messi, estoy hablando de Argentina. En el medio de la escaloneta, pero un proceso que empezó mucho antes, porque si hablamos de diez años, estamos hablando final Brasil 2014. Sabela. La final contra Alemania en Brasil. De ahí para adelante, Argentina casi que llegó a instancias definitivas en todos los torneos. Salvo en la Copa América 2019, se fue en semifinales. Se fue con Brasil. Ahora, ¿ustedes se dieron cuenta que más allá de esa Copa América, lo peor que le pasó a Argentina fue salir subcampeón? Es de loco, ¿no? Lo curioso es que cuando uno va para atrás, mucho para atrás, bueno, por supuesto, está en el medio la caída en Rusia 2018. Esa salida que fue parte incluso de un proceso que venía de traspié en traspié, y que nos vamos en octavos de final, y que termina ganando Francia la final de esa Copa del Mundo. Pero, ¿ustedes entienden esto, no? Que más allá de este escenario, y el escenario de Copa América 2019, Argentina, lo peor que vivió fue subcampeonatos, con una continuidad, en una década, extraordinaria. Buscamos en el mundo y no hay caso parecido. Buscamos a los grandes líderes mundiales, no hay caso parecido. Buscamos a los grandes referentes del mapa futbolístico, con los jugadores más caros del mundo, no existe. Dije Brasil, dije Inglaterra, no existe. Hace falta que les diga lo que ha pasado con la selección de Brasil. Ganó la Copa América del año 2019, fue subcampeón de la Copa América 2021, en su casa, en el Maracaná, contra Argentina. Esas fueron las dos únicas finales que jugó en el término de dos años. Inglaterra, que acaba de clasificarse para la final de la Eurocopa, por segunda vez de manera consecutiva, todavía los padres, si no los abuelos, le tienen que contar a los nietos que lo más importante que pasó en la historia del fútbol inglés es que ganaron el título de 1966. Y miren que admiramos el fútbol inglés, ¿eh? En uno de los mundiales más objetados de la historia. Además, y sobre la base de un gol que fue convalidado y que hoy no pasa ni siquiera el ojo de cualquier profesional mínimo del fútbol. Ni siquiera le digo el VAR. Para quienes no lo saben, final del 66, un gol de Joffert Herz, pegan el travesaño, la pelota pica más allá de la línea, nunca entró, pero la dieron por válida, y ahí destraba el partido frente a Alemania. Me fui muy lejos, pero quiero decirles que nos permite hacer una comparación entre todo lo que a veces cuestionamos de la Argentina, y resulta ser que estadísticamente Argentina es imbatible. Una última década que incluso con determinados procesos, determinados técnicos, ni que hablar de Scaloni. Pero en medio estuvo el Tata, en medio estuvo Sabela, pasó Bausa, pasó Sampaoli, cada uno con sus méritos, cada uno con sus errores. Posiblemente la etapa de Sampaoli es la que uno no querría volver a ese lugar porque a Argentina no le fue bien, pero también era un proceso muy revulsivo en ese momento donde nadie hacía pie en la selección argentina cuando había cambiado la conducción, cuando había fallecido Grondona. Pero la cuestión que hoy la perspectiva nos mide, además, con otras grandes leyendas del fútbol. Porque cuando uno va atrás en el tiempo, si estamos hablando de Inglaterra 66, no hay ciclos tan largos, de tanta efectividad y de tanta presencia en definiciones de campeonato. Si hay que hablar de los últimos 10 años de Alemania, se fue a los últimos dos mundiales en primera fase, ni pudo sostener la Eurocopa en su casa. La semana pasada fue uno de los equipos eliminados, más allá de los méritos. Ni hay que hablar de Italia. Si bien ganó la finalísima, es la única final que jugó, y hace dos muneras que no está, y los dos anteriores se fue en primera fase. Italia, técnica y matemáticamente, murió en 2006. Hay chicos que hoy miran fútbol y no saben qué pasó con Italia en 2006. Fue campeón del mundo con el recordado cabezazo de Siana Materazzi, ayer lo recordamos. Después de ese momento, Italia desapareció del mapa. Insisto, más allá de la Euro 2021. Porque después en la finalísima Argentina le sacó terreno, le sacó ventaja, y mucha ventaja. Y catapultó a la escaloneta al lugar que ya todos conocemos, ¿no? Si hablamos de Francia, es cierto. Campeón del mundo en 18, subcampeón del mundo en 2022, pero no tiene más de cuatro finales jugadas en el término de 10 años. Nadie le quita los méritos a Francia, y creo que a nivel selección está en Europa por encima de casi todos. Aunque tenga una liga menor. Pero en Argentina estamos hablando de ocho finales. Argentina estamos hablando de una década y con distintas gestiones. Y lo que es llamativo, insisto con esto, la continuidad en ese lugar. Diez años ininterrumpidos. A ver, cuando uno busca grandes valoraciones en el mundo, Brasil del 70, sí. Proceso que había empezado con Pelé en el 58 y duró 12 años. Brasil gana en el año 58, Brasil gana en el año 66, 62. Lo muelen a patadas a Pelé y a varios jugadores en el Mundial del 66 que ganan Inglaterra. Vuelven en el 70 con otro entorno, y ahí termina el ciclo más glorioso de la verde amarela. Podríamos pensar en España 2010, que refundó una parte del fútbol, reescribió los libros a partir de Guardiola, ¿se acuerdan, no? A partir del desbosque. Eurocopa 2008, Campeonato Mundial 2010. O sea, un ciclo que se extendió y una manera de interpretar el juego que fue más allá de los tiempos. Porque hay algo que sí juega a favor de todo el mundo. Cambió la manera de entrenar, cambió la manera de alimentarse, cambió la manera de cuidar a un profesional del fútbol que dura mucho más allá en el tiempo. Piensen en Maradona y Messi, más allá de los desbarajustes de Maradona. O piensen en otro que no sea Maradona contemporáneo de esa época. El tiempo de vida útil real era de 5 o 6 años. Hoy tenemos a Messi 15 años interrumpido. Recién ahora está pensando en dar un paso al costado y está pensando el día a día a ver si llega al próximo campeonato del mundo. Pero recién ahora. Ahora, con esta ley y con estas reglas de juego, Argentina gana ese mundial silencioso. Pero sucede que en el medio, en algún momento, pensamos que éramos los eternos subcampeones. Porque lo que más dolía era que teníamos al mejor del mundo y no podíamos terminar de capitalizarlo. Brasil 2014, la Copa América 2015, la Copa América 2016, tanto que se acuerdan, ya lo dijimos muchas veces esto. Messi casi que nos renuncia en la cara a la selección. Después reflexionó, volvió, Argentina volvió al ruedo. Y empieza con una sucesión de finales. La escuela termina ganando. Esto viene a cuento de que Argentina clasifica ahora para la final de la Copa América y el próximo domingo será Uruguay, será Colombia el rival, pero sin duda será un rival calificado. Nota parte, nota parte, también es cierto, hoy con el diario del lunes, que presumo estamos ante el rival más calificado que tiene Argentina en Copa América recién en la final. Cuando uno veía en los papeles un grupo compartido con Chile y Perú, decía, bueno, cada uno tiene su historia y cada uno te puede complicar un partido. La cuestión es que la desproporción entre Argentina y el resto es enorme. Pero porque Argentina está bien y los demás están muy mal. Porque Brasil puede tener nombres extraordinarios y caros. Pero fue el peor Brasil en mucho tiempo, lo dijimos acá. Y tanto Chile como Perú están en procesos de expansión que recién comienzan. Entonces nos encontramos con procesos a mitad de camino o recién comenzando. Realmente muy por abajo incluso de la historia reciente de Chile y Perú. El fútbol sudamericano siempre mantuvo un estándar. Brasil, Argentina, Uruguay. En ese orden. El resto según generaciones, según circunstancias. Alguna vez fue Colombia, hoy vuelve a ser Colombia, alguna vez fue Chile. Mucho más atrás en el tiempo fue Perú. Y así rotando. Pero hoy Argentina está muy por arriba de Brasil. A pesar de Vinicius, a pesar de Rodrigo, a pesar de otras tantas luminarias que tiene Brasil. Que riegan de fútbol los campos europeos, que valen millones de dólares, pero como equipo no funcionó. Argentina en esa distribución de fuerzas tuvo en frente rivales que están, creo, al 50% de su potencial. Es lo que tocó. Se presume, se supone. Vamos a ver qué sigue después de esto. Que Uruguay y Colombia deberían ser los rivales más calificados, por fin uno, en el marco de la Copa América para Argentina. Por cómo está Argentina y por cómo están los demás. Siempre puede haber sorpresas. Siempre esto que se puede decir, en este momento puede cambiar de un momento para otro. El fútbol tiene esto. Es totalmente impredecible. Y a pesar de que creamos que hayamos llegado a un estándar, después de la mejor demostración de fútbol de la Argentina, en este caso con Canadá, en la jornada de ayer, el fútbol hay que jugarlo. Y cada uno tiene su historia. Y cada uno tiene su juego. Y además en el medio están los técnicos argentinos. Si nos toca uno es Bielsa, si nos toca el otro es Lorenzo. De fútbol argentino, los dos saben mucho. Y saben cómo neutralizar. Pero me quedo con esto, ¿no? Esa fluctuación que tuvo Argentina. Argentina, una sucesión de subcampeonatos que nos hizo creer que en algún momento nunca más íbamos a tocar el techo del 93, o del 91, o del 86, o del 90, o del 78. Argentina rompe con un modelo, rompe con una lógica y ni qué hablar Messi en particular. Porque a él hay que agregarle el sub-20 de 2005, el oro de 2008 en los Juegos Olímpicos. Ni qué hablar a Nivel Clubes, ¿no? Porque tiene más de 50 finales, por lo menos 30 ganadas. Ya Messi rompe con todos los relojes, con todas las estadísticas, con todos los pronósticos. Para que alguien llegue a hacer estadísticamente lo de Messi, tiene que vivir dos vidas como futbolista. Reflexión en números. Para entender que a veces parece que estamos tan lejos, y no solo que estamos cerca, sino que a veces, y más allá de todas circunstancias, perdemos en la ceguera de la crítica una realidad. Que estamos entre los mejores. Y hoy, estadísticamente, y hay que aceptarlo, somos el mejor. Bienvenidos a la zona central, estamos en vivo. Edición de miércoles, a través de la pantalla de Foxport. Como siempre les digo... ¡Gracias!